¡Belly! ¡Belly! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Belly! 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 Yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Cuando yo me porto mal, tú me llamas la atención Y yo sé que es por mi bien, te prometo no lo vuelvo a hacer Porque sé que yo, debo portarme bien Para ser un niño bueno, tengo que obedecer Si me pones atención, importante vas a ser Ingeniero o doctor, lo que tú quieras ser Estudiando tú lo lograrás ¡Belly! ¡Belly! ¡Eres mi mejor amiga, baby! Beto! ¡Beto! Yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión Sé que no te gusta comer Si no lo haces, no podrás crecer Te lo digo por tu bien Si haces caso, te irá mejor Y también te debes bañar Tu dientito serpillar Y no faltar a la escuela Y llegar a ser el mejor Te lo digo porque tú Eres todo para mí Ya no me voy a enojar Si me llamas la atención Lo completo, lo haces por mi bien ¡Belly! ¡Belly! Quiero ser un niño limpio y bueno Beto, Beto, Beto Sabes que te quiero mucho, Beto Y aunque yo no soy tu mamá Te quiero como un hermanito, Beto Y estará siempre dentro de mi corazón ¡Belly! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos ¡Belly! ¡Beto! Y amigos de todos los niños Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Siempre seremos amigos tú y yo Amigos de todos los niños Beto y yo ¡Buenentidad! ¡Felera! ¡Buenenta! ¡Buenesis! ¡Buen Suez!